cómo restablecer ajustes en iphone 11 pro y en iphone 11 pro max si quieres restablecer los ajustes de tu iphone y no sabes cómo se hace en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y además te voy a explicar de una manera muy rápida lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y tienes que entrar en el apartado general cuando estés dentro de general bajas casi abajo del todo y tienes que ir a transferir o restablecer el iphone ahora que estás dentro tienes que seleccionar la primera opción restablecer aquí te aparecen distintas opciones nosotros queremos restablecer todos los ajustes le vamos a dar a la primera opción si tu teléfono tiene código de desbloqueo tienes que marcarlo si no le damos a restablecer ajustes y aquí confirmamos dándole de nuevo restablecer ajustes y así sería hasta la próxima